La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial ha iniciado un programa de urbanismo social que busca identificar y dar solución a problemas como iluminación, lotes baldíos, grafitis, entre otros, que pueden ser factor para que se cometa un delito en las colonias del Estado. Guadalupe López Marchant, titular de esta secretaría, detalló que aunque no hay presupuesto para esta iniciativa, se ha empezado ya un diagnóstico en las colonias de mayor incidencia delictiva. Es una estrategia nueva que se está implementando en Zacatecas y que estamos comenzando por Zacatecas-Guadalupe. Va dirigido a las colonias donde se ha detectado mayor cantidad de delitos y es dentro del programa de prevención social del delito. Estamos abarcando ahorita básicamente Ojo de Agua de la Palma, lo que es el polígono de Tierra y Libertad, lo que es Villas de Guadalupe, entre otros asentamientos. En el caso de Frenillo, la colonia Esparza y en el caso de Zacatecas, la colonia Lázaro Cárdenas. La secretaría ha identificado a través de este programa 12 asentamientos con diversos problemas urbanos. El caso más grave, identificado hasta este momento, ha sido la comunidad de Ojo de Agua de la Palma en Guadalupe. Las acciones que hacemos son de mejoramiento del entorno, del mejoramiento del espacio público y actualmente lo que hemos avanzado es en las marchas exploratorias. Más de 12 llevamos una marcha por mes y tiene como fin diagnosticar cuáles son las necesidades de espacio público. Actualmente tenemos detectadas 12 asentamientos. De estos asentamientos hay unos que tienen mayor gravedad que otros. El caso más crítico yo diría es Ojo de Agua de la Palma. Son diversos los problemas detectados en las colonias, los cuales pueden ser un factor de riesgo para la seguridad de sus habitantes. Falta de conectividad, invasión de la vía pública por parte de carros chatarra, paradas de autobuses oscuras, paradas de autobuses sin señalética, lo que son deterioro en las fachadas de las viviendas, árboles con copa muy alta que lo que hace es mitigar el radio de iluminación de las luminarias, lo que provoca inseguridad para el transeúnte y otros temas que son muy recurrentes en todos estos asentamientos. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.